Música Va a poner a toda hora musiquita del país Musiquita colombiana, que soy con colores De todos los sabores, de todos los amores Y la que me gusta a mi Llámala ya que pudiera ser doña de una historia Va a poner a toda hora musiquita del país Llámala ya que pudiera ser doña de una historia Musiquita colombiana, que soy con colombiana, que soy con colombiana Y es que en otros lugares, un lucido es lo mismo Y es que en otros lugares, un lucido es lo mismo Y la gente fuera el negro, un color de otro nacional Y hasta debe ser por eso, que se quiere con la gente Que la vida es más hermosa, que la tierra no se siente Que el amor no se abandona, ni se le echa la palabra Que va de buena persona, que la mejor propaganda Llámala ya que pudiera ser doña de una emisora Va a poner a toda hora musiquita del país Llámala ya que pudiera ser doña de una emisora Me llaman desgraciado por no traer lo que suene Si me importa lo que tiene o si me hace miedo mal Lo que pasa es que la vida, siempre se me hace jodida Ya no le toman un gorro, una puña, un mereñe Una ruta, un mereñe, una huerta, una redonda Un bambú, con agua fría, un vacío y corregir Por vellinos, curulados y alapaos, todos los pocos Un baño, suca, raza, leña, sanjuanitos, puños, sonris y caseros La copita, maños y diagones, tome maravilla Todo es tome maravilla, y me llena de ilusión Siempre la nación, que no dejo de soñar Viva quien le corresponda, que no me las esconden Llamala ya quien pudiera ser dueño de una emisora Va a poner a toda hora musiquita del país Llamala ya quien pudiera ser dueño de una emisora